PepsiCo opera en Uruguay tres unidades de negocio, alimentos, bebidas y concentrados. En total emplea de forma directa a 350 personas, siendo una de las principales empresas exportadoras del país, representando el 1.3% del PBI. Esta planta de concentrados de refrescos, ubicada en la zona franca de Colonia del Sacramento, exporta a 23 países de la región y otros mercados del mundo. La planta utiliza un 100% de energías renovables y recicla el 99% de sus residuos. Con esta inversión de 64 millones de dólares en tecnología de última generación robotizada, aumentará un 60% su producción. Pero quería contarle por qué PepsiCo invierte en Uruguay, porque la verdad que como empresa grande, globalmente instalada en todos los países del mundo, tenemos opciones. Sin embargo, estamos aquí en Uruguay. Primero que nada, en Uruguay encontramos talento. Talento capacitado, lo vimos hoy en la recorrida. Talento actualizado en tecnología y digitalización. Talento que tiene actitud, pasión, que actúa como dueño y está siempre, pero siempre enfocado en alcanzar metas y objetivos. Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica, destacó además la seguridad y estabilidad jurídica del país y la posibilidad de desarrollar un modelo de negocio sustentable. Por su parte, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, destacó el contexto en el que se anunció la inversión en plena pandemia. Había que tener coraje y seguridad y tratar de saltar mental y anímicamente por encima de la coyuntura para el septiembre del 2021 anunciar una obra de 64 millones de dólares. Y a veces uno pierde la perspectiva en la velocidad de la vida. Ahí quiero claramente marcar el coraje de una decisión estudiada, por supuesto, y planificada en una empresa tan importante. Segundo, algo que decía Carlitos Moreira, que es acá en Colonia, en una zona franca. La marca PepsiCo está cumpliendo con el fin para el que fue creada la zona franca, que era generar polos de atracción, de inversiones y de trabajo que no sea específicamente en la metrópoli. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.